Estamos recorriendo las... ...cuestiones... ...porque es mas liviano que el loro ...que es el loro que queda atrás prospectando... Ahorita lo voy a sacar prospectando acá en zonas un calorcito de 90 por ahí pero tenemos un poquito de nubosidad y... más o menos muy bien Y... ... ... ... ... ...